Petrobras se dirige hacia el final del semestre con buenas noticias para sus inversores. Incluso con el cambio de gobierno, los analistas aún ven posibilidades de que la empresa deposite buenas ganancias en el segundo trimestre. En un informe enviado a los clientes la semana pasada, Goldman Sachs dijo que espera un retorno del 15% sobre el flujo de caja libre, FCF, en 2024 y 2025, altos dígitos de un solo dígito para las principales empresas globales bajo supuestos similares de precios del petróleo, con una distribución de 40% de la ganancia. Además, si basara sus políticas en lo que están haciendo otras grandes petroleras, la empresa estatal podría pagar 3,9 billones de dólares adicionales en dividendos junto con los resultados del segundo trimestre en agosto y 3,5 billones de dólares con los resultados del tercer trimestre en octubre. Creemos que esto ya implica una prima relevante en relación a sus pares, e indica que al menos parte del riesgo político ya está descontado, dice. Los analistas elevaron la recomendación de la empresa de neutral a compra, con un precio objetivo para las acciones preferenciales de 41 reales, potencial de ganancias de 34% y 45 reales para las comunes, potencial de aumento de 31,4%. El banco considera que Petrobras cotiza a tres veces EV bar evitida, valor de la empresa sobre el resultado operativo, frente a 4,5 veces para otras compañías petroleras.